Su majestad, la cumbia. Un ritmo que nace en el Caribe colombiano y que poco a poco se fue extendiendo por toda Latinoamérica. Desde Alaska hasta la Patagonia, la cumbia y su huacharaca es el eslabón que une todas las músicas populares de Latinoamérica. Es el ritmo mágico que nos identifica como latinos en todo el mundo. Desde la ciudad bonita y su área metropolitana, venimos del barrio. Y en el barrio, la cumbia se respira en cada rincón. Y eso es Cumbia Papá. 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 Cumbia Papá. Cumbia Papá. Y eso es Cumbia Papá. Cumbia Papá. Y eso es Cumbia Papá. Cumbia Papá. Y eso es Cumbia Papá. Lo hermoso que algún día se marchitara ¡Felicidades! ¡Aplausos! Perú con el la beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mis sentimientos iba a buscar Como pudiste jugar con mi toncho corazón Lo que has hecho por mi amor, te juro por ti vas a tomar Estoy triste, es mi llanto Es el humor del cigarrillo que me hace llorar Y el que es una diosa Lo hermoso que algún día se marchitara ¡Vamos al público de Bucaramanga! ¡Aplausos! El que es una diosa Lo hermoso que algún día se batidara Bueno, ha sido un placer grandísimo estar con ustedes aquí Gracias por estar, son tremendo público Y como todo, hay que haber la comunidad colombiana La gran comunidad colombiana ¡Nelie! 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 ¡Un abrazo alto! ¡Nelie! 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 esa señora me dijo cuando yo fui a hacer la carta en algún día yo quiero que le digas a él que yo lo amaba yo estaba ya tomada y que a ese punto que yo llegué me llevó a él me habló de su familia yo tengo una familia linda yo me voy a llevar a acabar con mi familia yo creo que le diga a ese desgraciado infeliz que yo amanecía buscándolo la mejor parte de la canción es cuando dice que que ella amanecía buscándolo pero yo no dije yo amanecía buscándolo le digo de tanto que te esperé y el sol dos veces sin ríe de tanto que te lloré sin camisas en mis vidas donde después de ese día que te rogué que me tocaba fue el testigo del hotel donde estabas ese día yo no quería ganarte yo no quería ganarte yo no quería ganarte yo no quería ganarte y yo no quería ganarte de mucho gusto y la necesidad de mi voz para mi inconsciencia y lo cual me que ella fue ganarte como el beso y vente a ayudarme Yo no quiero engañarte, yo no quiero engañarte, yo no quiero engañarme, de la pobre despedida y el sol no se encendía. Te mando que te lloré, si calizaron mis mejillas. ¿Dónde te fuiste ese día que te pedí que me abrazaras? Hoy te estoy con el hotel, en lo que estás perseguido. Muchas gracias por la parte del mundo. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.